Horóscopo de Libra para hoy, lunes, 26 de junio de 2023. Los problemas laborales que tenías, tienden a desaparecer, Libra, te irá bien. Aunque los problemas de trabajo no te afectan directamente, te preocupan. En el nivel profesional encontrarás pocas alegrías de momento, ten paciencia. No esperes más para hablar con tu pareja o te arrepentirás. En el amor, cuanto antes se solucionen los problemas pendientes, mejor. Después, te entenderás mejor y la ilusión renacerá, os irá bien. Te vendrá estupendamente relacionarte con personas diferentes a las de siempre. Ahora puedes potenciar lo mejor de ti y dejar de lado lo que no te gusta. Tienes la cabeza despejada, te sientes inteligente y con creatividad, además. Si sigues un estilo de vida equilibrado, te sentirás mejor en muchos aspectos. Necesitas más tiempo para ti, no tengas miedo de decir que no cuando debas. Te estás esforzando mucho y te empieza a hacer falta un poco de descanso, cuídate la salud. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!